Hola, frutas y verduras, ¿cómo están? Los saludos a su amigo Manzano Manzanoso, ya estamos aquí. Pues nos acaba de llegar ya el avión número 34, el FOC FW200 Condor, que ese es el número 34. Nos seguimos manteniendo en 320 chelines mexicanos. El avión está bastante grande, como los que nos gustan, sin albur, porque, híjole, ya saben cómo son algunos de los que comentan. Vamos a sacarlo. Vamos a ver, por cierto, salió la colección del Titanic, la vi y me llamó la atención, pero dije, si no coleccioné el Bismarck, es militar y me gusta más, pues el Titanic, aunque me gusta, pues no, porque también es semanal y ya saben que los semanales se hacen a la nota al mes. Entonces, pues bueno, aquí tenemos nuestro nuevo paquete de avión. Vemos aquí una de nuestras imágenes, bueno, no conmemorativas, representativas del avión. Vamos a abrirlo para que podamos observarlo. Aquí, como podemos ver, voy a bajar un poco esto para que podamos observar mejor el texto de la revista. Y ponemos aquí una imagen en blanco y negro de nuestro avión. Metamorfosis de un avión en línea. Aquí viene un poco de la información, ¿no? Vamos a mostrar lo que sigue. Aquí voy a acercarlo hacia arriba para que puedan observarlo. La ilustración se vea bastante padre. Me hubiera gustado en otra perspectiva, pero aún así se ve bien. En las medidas, aquí tenemos, ¿cuáles son las medidas? Si se alcanza a enfocar bien, sí. Aquí tenemos la torreta, nos informa sobre la torreta dosal ubicada en la parte posterior. La torreta frontal superior. A ver, déjame enfocarlo ya en ahí. Ya agarro. Abajo tenemos el tema de las ametralladoras. Los puntos azules nos muestran el cañón y las bombas, donde vienen ubicadas, ¿no? Y aquí tenemos, pues, un poco de la información del armamento. Igual abajo, información del avión. Nuestro pequeño artículo que nos muestra aquí de la historia. Aquí para que lo puedan pausar y le puedan dar una buena leída, ¿vale? Y aquí tenemos un pequeño artículo de la operatividad de nuestro avión. Aquí podemos observarlo bien. Como pueden ver, pues, ahí es donde nos muestra que trae las bombas, ¿no? Nuestro bombardero. 1,100 kilogramos de bombas, ¿va? Pues, bueno, vamos a mostrar ahora lo siguiente que viene. Tenemos igual aquí la parte del artículo. Una fotografía bastante buena. De hecho, esos bombarderos eran bien grandotes, de enormes. Ya los de hoy en día, como que siento que son ya más pequeños. Ya no son tan ostentosos. Aquí tenemos también una perspectiva del avión desde la parte de abajo. Se ve bastante bien. Ahorita voy a revisar cómo viene el avión por la parte de abajo. Pero, de hecho... Ay, me estoy volviendo. Es que son más de las 12 de la madrugada. Y ando grabando el video. Perdón. Ya se sueño ahorita. Y, pues, aquí igual venimos a otra parte del artículo. Aquí tenemos unas fotos bien padres en tierra. Y aquí tenemos al caudillo. No podemos decir su nombre porque ya ven que YouTube es bien especial y su saludo. ¿Vale? Aquí tenemos parte del artículo. Para que le tengan una pausada y lo lean. ¿Vale? Y, pues, ya vamos ahorita principalmente con el avión para que lo puedan ver. Aquí es más información del artículo para que ustedes la lean, ¿no? Y, bueno, aquí hasta ahí vamos bien, ¿no? Vamos ahora sí con el producto. Bueno, aquí tenemos a nuestro bombardero. Vamos a sacarlo de su empaque. Es un tamaño estándar. No es ni muy grande como los anteriores ni muy pequeños. O sea, está pasable. Perdónenme, pero voy a volver a gustar. Ay, ya está el permiso, amigos. Ya saben que yo normalmente en los videos nunca me estoy durmiendo. Pero hayan sido días bien ocupados. Ya saben, la vida de adulto. En teoría. De adultos pequeños, ¿no? Es así como que cansado, ¿no? No sé si muchos de ustedes en sus comentarios, déjenme, no extrañan. La mayoría de los que les gusta esto del modernismo y los aviones ya son gente grande. Cuarentón, cincuentón. Yo ya ando pegándole a los cuarenta casi. Pero no sé, no me van a dejar mentir que ya no es lo mismo. Ya como que ya uno se cansa más. Ya por más ya no puedes desvelarte tanto como antes porque te da sueño. Bueno, y ya son cosas así como feas, ¿no? Que normalmente uno nunca pensaba que te iban a pasar y ya pasan a veces, ¿no? Bueno, aquí tenemos nuestro avión. Uy, se ve bien increíble esta textura, ¿eh? De hecho, esto sí es totalmente metal, ¿eh? Eso me gusta. Vamos a sacarlo. Se ve bien perro. Ahora sí me sorprendió, ¿eh? De los poquitos. Ahí ve. De los poquitos que me sorprenden. Vamos a sacar nuestra pieza que se cayó. Pues bueno, vamos a acercarnos lo más que podamos a observar. La verdad es que se ve bien fregón este bombardero. De la parte delantera de la cabina se ve un poquito como mal pegadilla ahí. Como el vidrio un poquito sucio. Pero bueno, no es algo tan grave. Se ve bien. Se ve una pequeña separación. En nuestra torreta de la parte delantera, como venía en el manual, ahí la podemos observar. Se ve bien. No se mueve. Ya la intenté mover ahorita. No se mueve. Viene con nuestra antena, ¿no? La textura, el color se ve bastante real. Muy bien, la verdad. Las hélices ahorita las vamos a probar. Aquí se pueden dar cuenta que se pandea. Bueno, no se pandea. Se doble hacia atrás un poco lo que es el ala. Aquí tenemos nuestra cruz. Se ve bastante interesante. Bien hecha, bien pintada. Aquí igual vamos a ver. Viene bien todo esto, ¿no? Las hélices sí giran. Sin problemas. Gira, 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 gira. Aquí en medio nos acercamos y podemos ver la parte trasera. Vemos bastantes buenos los detalles. Vemos las insignas. Vemos también la torreta de atrás. La parte trasera va bien. Vamos ahora a enfocarnos en la parte del lado para que podamos ver que también se ve esto. Me voy a acercar un poquito más, lo más que se pueda para poder apreciar los detalles delanteros. Del lado podemos ver una pequeña insignia que se alcanzó a ver. Y no me equivoco, es una especie como de bufón en un planeta. Vemos la parte de la ametralladora de abajo. Vemos la parte de los motores. Veo bastante bien el detallito, ¿eh? Las ventanas, la parte trasera. Esa cruz se ve bien padre, se ve bien chida. Pensé que traía la esvástica aquí atrás en esta, pero no. Bueno, ahora por la parte del otro lado, ¿no? Para que podamos observar más a detalle. A ver. Pausé un poquito el video. No sé en qué parte me quedé, perdonen. Me voy a volver a mostrarlo muy rápido todo porque no sé si sí grabo todo. Bueno, en la parte de abajo, como pueden ver, es un color gris. Totalmente metal el avión, tanto de abajo como de arriba. Pueden sentirlo por el frío del avión. Se puede sentir así. Entonces es metal. El tren de aterrizaje viene un poquito chueco, pero pues ahí sí viene chueco. No es tan grave, pero pues sí, sí viene mal. A lo mejor los de ustedes no salen así. La parte de abajo viene con buenos detalles. El tren de aterrizaje de atrás también se ve para más. Parece una rueda, una sierra más que nada. De la parte delantera lo podemos ver bastante imponente el bombardero. Aquí es aparentemente abajo donde traía las bombas según la carga de bombas de la revista. Todo esto es metal. La pintura y el camuflaje, como les decía, se ve bastante realista, bastante bien hecho todo. Y yo la verdad lo veo de todos los bombardeos que han salido aviones, de los mejores. Está entre los mejores, te podría decir. La parte de la cúpula de atrás, los stickers, la pintura, todo en general. Viene muy bien detallado. Es muy parecido, no que se parezca igual, pero es muy parecido en calidad del Spitfire, que venía bastante bien. Su ametrallado de la delantero, etc. Pues como les decía, yo le doy un 10 a este avión. No sé qué parte se grabaron y qué no. Estaba hablando como, como dice el doctor Manuel Cano, como papagayo y no se estaba grabando. Yo le doy un 10 porque es completamente buena calidad, buena pintura, material, etc. Y por el precio de 3.20 está bastante bien. No olviden suscribirse a mi canal, amigos. Denle like, comenten, compartan. Y cualquier duda que tengan, me escriben abajo en mi página de mi Facebook, de Manzano Manzanos, en Facebook, en Instagram y Twitter. Nos vemos hasta la próxima. Chau.